Buen día, seguimos con los artículos de la Suma Filosófica del Dr. Peter Criff, para hoy artículo 5. La cuestión, si la filosofía debe ser una materia obligatoria en las escuelas. Objeciones por las que parece que no debería. Primera, para el 95% de los colleges y universidades han decidido esta cuestión en forma negativa. El público ha hablado y ha desinvitado al orador. En nuestra sociedad, la filosofía puede ser una buena opción para una pequeña élite ociosa o para ciertas profesiones, pero no para la mayoría y seguramente no para todos. Objeción 2. Respeto a la libertad y a la autonomía, en una democracia debería dejar esta elección. Tomar filosofía o no al individuo. Diferentes estilos para diferentes personas. América no es de la Academia Platón. Objeción 3. La mayoría de las personas son más prácticas que teóricas. ¿Qué se puede hacer con la filosofía? La filosofía no hornea pan. La gente va a la escuela para aprender a ganarse la vida y a vivir en este mundo, el mundo real, no en otro mundo de ideas e ideales. Por el contrario, como dice Tomás de Aquino, en la suma contra gentiles, entre todas las búsquedas humanas, la búsqueda de la sabiduría es más perfecta, más noble, más útil y más llena de alegría. Es más perfecta porque en cuanto el hombre se entrega a la búsqueda de la sabiduría, hasta ahora tiene alguna participación en la verdadera bienaventuranza. Y así ha dicho un sabio. Bienaventurado el varón que se dedica a la sabiduría y razona con su inteligencia. Eclesiástico 14.20 Es más noble porque a través de esta persecución el hombre especialmente se acerca a una semejanza con Dios que hizo todas las cosas con sabiduría. Salmos 103.24 Es más útil porque a través de la sabiduría llegamos al reino de la inmortalidad porque desead la sabiduría y reinaréis eternamente. Sabiduría 6.21 Está más lleno de alegría porque su conversación no tiene amargura ni su compañía ningún tedio, sino alegría y alegría. Sabiduría 8.16 Bueno, aquí permítanme, corrijo, tal vez se repite la palabra. Alegría y gozo puede ser. Déjémoslo como alegría y gozo. Ustedes busquen en su Biblia sabiduría 8.16 Respondo que todo lo que sea necesario para educar nuestra humanidad es esencial y debe ser enseñado a todos. La filosofía es esencial y necesaria para educar a nuestra humanidad, tanto para las cuestiones de la filosofía como por qué existo y qué es bueno, y el instrumento utilizado por la filosofía, la razón, son esenciales para nuestra humanidad. Por lo tanto, la filosofía debe enseñarse a todos, y como no todos la tomarán voluntariamente, debería ser obligatorio, como la lectura, escritura y aritmética. Respuesta a la objeción 1 Esta cuestión depende de lo que se piense que la filosofía es. Al decidir no exigir filosofía, las universidades modernas y los college pueden haber elegido correctamente si la filosofía se concibe en una forma típicamente moderna. Ver el video 1, artículo 1, respuesta a la objeción 2. Pero si se concibe como amor a la sabiduría, nada es más necesario en la educación que la filosofía. Ninguna buena sociedad limita la sabiduría a una pequeña élite, especialmente en una democracia. De hecho, la audiencia ha desinvitado a este orador, ha caído en la más imprudente mentira. Vox populi, non ex vox dei. Réplica a la objeción 2 Diferentes trazos Es cierto para las alteraciones, pero no para aspectos esenciales de la humanidad, como preguntar para qué sirve vivir y quién es el que vive y pide, conócete a ti mismo. Y esto es lo que hace la filosofía. Réplica a la objeción 3 Cierto, no hay mucho que puedas hacer con la filosofía, pero hay mucho que puedes hacer contigo. Es como la música en ese sentido, o la religión. En ese sentido, o la religión. Cierto, la filosofía no hornea pan, pero te da razones para cocinar pan. La gente va a la escuela de panaderos para aprender a hacer pan, y escuelas de dinero, escuelas de negocios para aprender a hacer dinero. Pero una educación liberal debería enseñarte cómo vivir, sin importar qué tipo de vida haces. Y esto implica filosofía. Que pregunta, ¿para qué se vive? Ganamos dinero para comprar pan, y comemos pan para vivir. Pero, ¿por qué vivimos? Si no tenemos luz sobre eso, seguramente estamos viviendo en la edad oscura. Para la próxima semana, continuaremos con el artículo 6, la cuestión. Si la lógica debería enseñarse en las escuelas. Los espero.